Piensas que el absurdo es miedo Que las sombras se oscurecen estando quietas Piensas que los fuegos vienen de lejos Que no soy capaz de arder estando quieto Pues déjate ver Pues déjate ver Piensas que el inframundo no es profundo Que el destino no es aliado del abismo Piensas que la suerte no es sincera Que la risa es pasajera y está de luto Pues déjate ver Pues déjate ver Dejo yo de sentirte un semidioso De un ser infeliz Entiende yo Que para poder llorar No hace falta matar Sabes que el infierno no tienes cerca Que tu mirada reflejó el azufre oscuro Piensas que los cielos te pertenecen Piensas que los cielos te pertenecen Y nunca has estado hincado Y nunca has estado hincado Ante el momento Dejo yo De sentirte un semidioso De sentirte un semidioso De un ser infeliz Entiende yo De sentirte un semidioso Que para poder llorar Que para poder llorar No hace falta matar Dejo yo De sentirte un semidioso De un ser infeliz De un ser infeliz Que para poder llorar Que para poder llorar No hace falta matar Nooooooo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!